¿Qué es la Federación de Estados y Municipios? En materia de educación. El artículo 124 constitucional habla de que lo que no está reservado a la Federación, se entiende reservado a los Estados. Así es que en materia educativa tenemos amplia libertad. Pero en mi caso, que soy un hombre respetuoso de las leyes y de las normas, pero más del pueblo, para que no tenga ninguna duda, registramos nuestras carreras en profesiones. Y ya profesiones nos extiende su registro. Tenemos que dar una cuota por cada registro. Y tenemos la institución también registrada. Así es que no tenemos ningún problema de carácter jurídico. Oiga, ¿sí porque se estaba manejando esa controversia del IBE en el sexenio empresario? Si nunca la ha habido, nunca la ha habido, siempre ha tenido validez oficial. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Educación. No somos particulares. Hay personas que lamentablemente tienen la confusión sobre el REBOE. El REBOE, para las personas que nos están haciendo el favor de vernos, el REBOE significa Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Y es la autoridad quien lo otorga a las escuelas particulares. No a los oficiales, que somos nosotros. O sea que el IBE no tiene ningún problema. Ningún problema. 30 licenciaturas, 19 maestrías y 3 doctorados y 24 cursos técnicos. Estudios, todas funcionando, con excepción de algunas que hay que ser sinceros. ¿Los veracruzanos no quieren estudiar filosofía? No, no quieren estudiar, porque no encuentran una relación con el conocimiento filosófico y el trabajo y la actividad productiva. Por ejemplo, energía renovable. Tuvimos dos alumnos nada más. Y es el futuro la energía renovable. Vamos a insistir hasta persuadir a los ciudadanos, hombres y mujeres, de que estas carreras son importantes, fundamentalmente, biodiversidad y energía no renovable. ¿Alguna un buen éxito en esta universidad? Bueno, el éxito ya está dado. Estoy hablando que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, nace con 44.500 alumnos, funcionando en 166 municipios. ¿En la actualidad? Estamos hablando de la actualidad. Aquí en San Andrés, afortunadamente, tenemos 11 licenciaturas y dos maestrías. Ya le dije a Chácero, que es nuestro coordinador, que necesitamos aumentar las 20 o 25 de menos. Mínimo, sí. Las Chiapas tiene 750 alumnos, y milagros 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 y milagros. Entonces, estamos nosotros insistiendo en que hay que persuadir a las mujeres y hombres que necesitan estudiar para que concurran a la nueva Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que ha sido creada por el respetado gobernador Javier Duarte de Ochoa. Que amable usted. Un saludo. Gracias.